No me amquillé en nombre de Jesús, me amadá, porque eres un sufriré. Yo le canto, diré al amor, yo le santo, y te adoro en nombre de Jesús. Pero le canto, diré al amor, yo le santo, y de amor porque eres pobre de tu eres pobre de tu eres pobre por lo que no me quiten el cuerpo porque es poder de mí para la canción y nos vamos a hacer un favor ¡Vamos! 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 porque a mí no me importa el poderoso de mi padre porque a mí no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre y no me importa el poderoso de mi padre